Buenas tardes a todos estamos consultas con María. ¿Qué tal María? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. ¿De qué estás operada? Estoy operada de la L5. L4, L5. L4, L5. Una hernia de disco. Una hernia de disco que me tenía fatal, que no era persona y ahora tengo calidad de vida que hago, vida normal y estoy perfecta. A tu bebé, al bebé, a tu nieta. Cojo a mi nieta, juego con ella, me tiro al suelo, me levanto, estoy perfecta. ¿Cuántos meses ha operado? Tres. Tres meses. He estado incluso cogiendo aceitunas. También, eso ya es peligroso. Tiene que hacer que haga un poquito. Pocillo, poquillo, pero he ido al campo y he cogido aceitunas. Lo que ha querido coger, no ha sido... No debería, no debería, pero lo estás haciendo. ¿No es de ejemplo bueno para los demás? Y para que me dé el sol también. Bueno, yo quiero recordar a la gente, a ver, a todos los que se han olvidado, que en la hernia de disco se pueden operar con una microesentomía, con una infección chiquitita, la que tú tienes muy pequeñita, ¿verdad? Sí, chiquita, chiquita. A través de ese poquito al disco y el paciente que nacía los tres meses se va de alta. Ya pasan una vida normal hacia su yo, su pilates, acción, bajar de peso, etcétera. También, a ver, deciden la gente, porque soy muy honesto, que hay un porcentaje bajo de complicaciones, pero que existen infecciones, fibrosis. A ella le tocó y a la gran mayoría de la gente no le toca. Y es una recuperación más lenta. Que sea honesto en todos. Pero la mayoría va como esta mujer. De lujo. Yo, perfecta, perfecta, perfecta. ¿Estás contenta? Contentísima. Bueno, ya está. Gracias, Bernardo. Adiós. Gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.